¿Qué tal amigos y amigas? Soy Duvania Campos de Nails Garden Designs. Bienvenidos a este su canal. Y hoy les traigo la doceava clase de diseños con cintillas. Es un diseño muy básico, muy fácil y vendible. Dando ideas para las chicas que tienen cintillas y que no hay tanta complicación. Porque ahora lo que tenemos es el spider gel y este nos facilita muchísimo los diseños. Entonces en realidad son ideas. Aquí ya esmalte yo las uñitas y estoy aplicando la cintilla. Pero como tenía capa de inhibición obviamente no me iba a pegar. Entonces pues bien, voy a estar esmaltando con el brillo natural tradicional de Acrylove. Que es un brillo de secado rápido, rapidísimo. Porque este brillo tengo entendido que seca como en unos 5 o 7 segundos ya está listo. Entonces mientras yo estoy esmaltando ya posiblemente la uña del dedo pulgar está lista. Y bueno, entonces ahora sí nos vamos a dar a la tarea de hacer el diseño con las cintillas. Voy a dejar secar un momentito mientras cierro y todo el asunto y aquí y vamos a continuar. Aquí estoy ya sacando la cintilla y el diseño de hoy se va a tratar de cintilla con hoja de oro. Es muy fácil y bueno, si no tienen la hoja de oro pueden ponerle alguna otra decoración. Entonces en realidad vamos a ver qué fácil que queda. Y bueno, aquí corté más de la cuenta. Como pueden ver hay demasiado sobrante. Y bueno, voy a estar retirando el sobrante. Mejor que sobre que no que falte. Y bueno, entonces es un diseño muy simple. Bueno, aquí este... Y ustedes saben, después no encontré la bolsita de la cintilla. Bueno, ahí corté el sobrante y bueno, ya. Listo. Entonces, eh... Bueno, aquí... Y ya se la corté. Obviamente si fuera una mano de una clienta no haría la mano así ni le metería la tijera como tal. Bueno, aquí estoy recortando pedacitos de este... La hojita esta de oro para poner la decoración y lo que... Como no se me adhiere, entonces lo que voy a estar haciendo va a ser pegar este... Ponerle hoja a esta hoja de oro le voy a estar poniendo lo que es la goma de foil. Esta que está aquí, que es de marca Evoque, es una goma muy buena. Para mí es de secado rápido y me adhiere todo lo que yo quiera. Ya sea cintilla, tela, este... Muchas cosas para asegurarlas. Y bueno, entonces aquí estoy haciéndole este... Poniéndole a las uñitas donde voy a querer la decoración. La cierro porque de lo contrario se me va a secar y se me va a estropear lo que es la gomita. Pueden ver la facilidad con la que se adhiere la hoja de oro. Y se ve muy bonito. El diseño en sí al final me gustó muchísimo porque es muy básico, pero es muy elegante. Eso es lo que nos permite la cintilla y el spider gel. Que son diseños que nos permiten hacer cosas muy bonitas y variadas y que son vendibles porque no nos generan mayor trabajo. Bueno, aquí voy a estar recortando un poquito de la cintilla para hacer los diferentes diseños que voy a necesitar. 1 a 0 ganando la cintilla. Bueno, voy a estar pegando la cintilla en la uña del dedo anular y voy a estar poniendo diferentes cintillas. Voy a estar haciendo como, es que no sé cómo se le llama a esta figura. Bueno, saliendo de un vértice, de un punto y abriéndose para darle esa forma que yo quiero. Y luego voy a estar cortando lo que son los sobrantes. Pueden ver la facilidad con la que se adhiere la cintilla habiendo puesto esta gomita de foil. Entonces, me permite tener una mayor precisión para que la cintilla no se levante y no se me vaya a dañar el diseño de lo que yo quiero. Sí, visita. Perfecto. Entonces, pues bien, aquí ya estoy poniendo la cuarta, el cuarto pedacito de la cintilla y vean qué bonito que se ve. Van a ver al final el resultado simple y sencillamente se ve bonito, se ve simple y se ve sobre todo elegante. Muchas veces tenemos productos en nuestra mesa y no tenemos idea de cómo hacer. Aquí yo estoy utilizando cintilla, estoy utilizando la hoja de oro y voy a utilizar pedrería. Entonces, en realidad son tres tipos de decoración que podemos combinar, hacer una técnica mixta y se va a ver fenomenal. Aquí estoy agarrando la cintilla, vean, estoy utilizando mis pinzas, por eso quería estas pinzas. Entonces, es una belleza poderlas utilizar y en realidad me gustan muchísimo, ¿ok? Vean qué bonito que se va viendo. Y bueno, entonces aquí le pongo la hoja de oro y luego voy a estar yéndome hacia el dedo pulgar para ponerle la cintilla en la punta y darle ese toque diferente. Y simple y sencillamente es algo que nos da mucha elegancia a las uñitas y nos permite tener variedad de diseños. Porque si tenemos diferentes colores de cintilla, simple y sencillamente podemos hacer lo mismo con diferentes colores o combinarlos. Como decir, si tienes unas uñas en azul, puedo meterle un color plateado o una misma cintilla en azul y me va a dar ese resalte. Entonces, bien, voy a estar haciendo aquí, poniéndole como un francés pero de cintilla y vean qué bonito que se ve. Entonces, si tengo una cintilla roja, le puedo meter una cintilla plateada, una cintilla, un esmalte y le puedo meter una cintilla en oro. Le puedo, si es una cintilla esta rosada, le puedo meter un rosgol, le puedo meter un azul. Todo depende de la decoración que yo tenga. Hay hoja de oro en diferentes colores, en realidad aquí cuesta mucho conseguirla, pero en realidad se ve muy bonito. Y bueno, aquí voy a estar aplicando un poquito de la gomita esta de foil, poniendo y dejando que se seque. Como comercial les digo que mis uñitas de la mano derecha ya me hice el relleno de la mano izquierda, aún no, pero es porque quiero grabarles cómo me hago estas uñas. Pero tuve que hacerme el relleno de la mano izquierda, de la mano derecha, porque ya tenía mucho crecimiento. Y como ya me las había limpiado y demás, entonces peligraba que se me fueran a desprender, ya por crecimiento. Entonces, bien, aquí estoy poniendo todo esto y como pueden ver, ya se queda muy bonito el diseño. Voy a estar además poniendo el esmalte transparente de Acrylove para ya darles el brillo y voy a utilizar ese esmalte para pegar lo que es la pedrería. Simple y sencillamente nada extraordinario, nada fuera de lo normal, simple y sencillamente algo muy sencillo. Voy a poner una pedrería, una perlita de estas que tienen aro dorado, vean qué bonito que se ve. Y listo, en la otra uñita, en la del dedo índice, voy a estarle poniendo otra perlita de estas en color amarillo con dorado y listo. Eso es todo el diseño, voy a dejar que seque y ya regreso. Pueden ver qué bonito que queda el diseño, en realidad se ve muy, muy, muy bonito. A mí en realidad, en lo personal, me gustó muchísimo este diseño y aquí les dejo ya el final. Nos vemos en un próximo video. Bye.